¿Qué tal mi gente motera? Bienvenidos nuevamente al canal, Vera Sobre Ruedas. El día de hoy verás los precios de la marca JCH y las características más destacadas de cada modelo. Antes de empezar te invito a dejar un comentario sobre cualquier consulta o duda sobre las motos. Empecemos. List 110. Ahorrativo y muy eficiente. Se trata de un motor de 110 centímetros cúbicos con certificación Euro 3 y que gracias a sus 7.37 caballos de fuerza, logra que la Blitz se desplace sin problemas por la ciudad, con gran autonomía y comodidad. Motor de 110 centímetros cúbicos y un rendimiento de 167 kilómetros por galón. Frenos de tambor y de disco. Tablero analógico, USB y seguro de timón. Colores disponibles negro y azul. Precio de 4.195 soles. Tarky 150. La chacarera ideal para los que buscan rendimiento, economía y moverse por la ciudad como un pez en el agua. Si estas tres cosas te apetecen o encierran el círculo de tus principales necesidades, pues, felicitaciones, has llegado al lugar indicado. La Tarky 150 te ofrece esto y mucho más a un precio muy accesible. Muévete sobre el asfalto con estilo y eficiencia. Motor de 240 centímetros cúbicos y un rendimiento de 130 kilómetros por galón. Frenos de tambor en ambas ruedas. Tablero analógico y seguro de timón. Colores disponibles rojo con blanco. Precio de 5.370 soles. Tornado 200. Una moto doble propósito, que gracias a sus características, se desempeña sin problemas sobre cualquier escenario de conducción. Sea para trabajar, transportarse día a día o para salir en busca de nuevos caminos, esta moto está lista para superar cualquier reto. Motor de 196 centímetros cúbicos y un rendimiento de 100 kilómetros por galón. Freno de disco y tambor. Tablero analógico y seguro de timón. Colores disponibles en blanco y verde. Precio de 6.098 soles. XR200. Una moto doble propósito, que gracias a sus características, se desempeña sin problemas sobre cualquier escenario de conducción. Sea para trabajar, transportarse día a día o para salir en busca de nuevos caminos, esta moto está lista para superar cualquier reto. Motor de 196 centímetros cúbicos y un rendimiento de 100 kilómetros por galón. Freno de disco y tambor. Tablero analógico y seguro de timón. Color disponible en rojo. Precio de 6.098 soles. Malku 200. Una moto doble propósito, que gracias a sus características, se desempeña sin problemas sobre cualquier escenario de conducción. Sea para trabajar, transportarse día a día o para salir en busca de nuevos caminos, esta moto está lista para superar cualquier reto. Motor de 196 centímetros cúbicos y un rendimiento de 100 kilómetros por galón. Freno de disco y tambor. Tablero analógico y seguro de timón. Colores disponibles en rojo y blanco. Precio de 6.494 soles. Force 200. Una moto doble propósito, que gracias a sus características, se desempeña sin problemas sobre cualquier escenario de conducción. Sea para trabajar, transportarse día a día o para salir en busca de nuevos caminos, esta moto está lista para superar cualquier reto. Motor de 196 centímetros cúbicos y un rendimiento de 100 kilómetros por galón. Freno de disco y de tambor. Tablero analógico seguro de timón. Colores disponibles en rojo y blanco. Precio de 6.551 soles. Fox 200. Una moto doble propósito, que gracias a sus características, se desempeña sin problemas sobre cualquier escenario de conducción. Sea para trabajar, transportarse día a día o para salir en busca de nuevos caminos, esta moto está lista para superar cualquier reto. Motor de 196 centímetros cúbicos y un rendimiento de 100 kilómetros por galón. Freno de disco y de tambor. Color disponible en azul. Precio de 6.634 soles. Runner 170. Diversión al volante es hablar de la Runner 170. Esta explosiva motocicleta incorpora uno de los más potentes motores de su categoría que no puede pasar desapercibido para los amantes de las motos. Esto la convierte en un vehículo especialmente rápido, ideal para divertirnos como nunca, pero con la misma pasión de siempre. Motor de 178 centímetros cúbicos y un rendimiento de 160 kilómetros por galón. Freno de disco en ambas ruedas. Tablero digital, cargador USB y seguro de timón. Colores disponibles en rojo, negro, azul. Precio de 6.947 soles. Racing R250. Con la Racing R250 las calles de la ciudad se convierten en un circuito diario. Su posición de manejo inclinada, en combinación con su aerodinámico chasis, te permiten una conducción deportiva y dinámica, logrando escapar del tráfico gracias a sus ligeras dimensiones y amplio giro de timón. Motor de 250 centímetros cúbicos y un rendimiento de 120 kilómetros por galón. Freno de disco en ambas ruedas. Tablero analógico digital, cargador USB y seguro de timón. Color disponible en rojo. Precio de 12.871 soles. Gracias por ver este video. No olvides dejar un me gusta. También te sugiero que te suscribas a este canal, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información antes de comprar la moto de tus sueños. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!